La mañana de este jueves se registró un enorme socavón sobre la calle 20 de noviembre y Abasolo, en la ciudad de Veracruz. Vecinos de la zona señalaron con cinta amarilla y un mueble de madera este enorme agujero, para evitar que algún vehículo caiga. Piden intervención del ayuntamiento, pues temen que la calle se siga socavando de forma subterránea, y el agujero se haga cada vez más grande. Con información de Evelyn Román, para Abacom, Gerardo Amador.